Aquí nosotros tenemos que recordar que las carnes son casi como fibras amarradas unas con las otras, algunas con un poco de las fibras musculares amarradas unas con las otras. Entonces, estas fibras musculares vemos que los cortes más caros del mundo, o los más blandos, los más suaves, son los que tienen mayor cantidad de marmoleado en la carne. Ahora, ya hemos mencionado este tipo de comentarios de cómo el marmoleado afecta el resultado, sin embargo, no hemos mencionado cómo nosotros podemos aprovechar a usar cortes magros y cómo estos pueden ser ablandados a través de su proceso de cocción. Dentro de lo que es la teoría de la cocina, se ha descubierto que a través de los procesos de estofado y también de braseado, que son ambos métodos de cocción de alta cocina francesa, se agarran cortes enteros, ya sea de piernas enteras o también costillares enteros, o también piezas que tradicionalmente no son suaves, pero a través del proceso en cocción de líquido y a baja temperatura, durante largos periodos de tiempo, se descubrió que las fibras musculares, una vez que son tensadas por el calor, a medida que se van cocinando y a medida que se van sumergiendo dentro del líquido que se está cocinando, existe casi como un intercambio, casi como que el líquido se estuviera metiendo e inyectando entre la fibra muscular y eso es precisamente lo que le da o lo que ablanda la textura. De igual manera, hay antioxidantes naturales que nosotros podemos usar en las recetas que nos ayudan a lograr un mejor resultado de ablandar los productos, tal y como puede ser, por ejemplo, le voy a comentar uno, la papaya, el jengibre, de igual manera la naranja agria, la mostaza, todos estos ingredientes son en realidad también antioxidantes y nos benefician bastante en retirar aromas, en ablandar carnes de preparaciones que nosotros tengamos. ¡Gracias!